A mí me parece fenómeno el adelanto que se le ha hecho acá a la Virgen, como usted dice, los asientos del techo y demás. Eso es buenísimo, el techo, la agua adentro, está buenísimo eso. O sea que todo lo que se ha reparado, se adelantó, buenísimo todo. Y bienvenido sean mejores cosas también, sería buenísimo. Las obras que se plantearon fueron la construcción de dos baños nuevos, tanto de caballeros como de damas, ambos aptos para discapacitados. También la construcción de 10 tanques a modo de cisterna para recolección de agua. Todos estos trabajos son todos realizados por la misma municipalidad. El beneficio es mucho porque tenerlo sanitario ya hace que la gente se quede un poco más, este techo, esta sombra, estos asientos, estos bancos, da una solución muy grande. Y los tanques de la cisterna de 12.000, 10.000 litros de agua. Viene mucha gente y muy agradecida, muy contenta de la nueva obra, ya sea con la gente que ha hablado y yo, que hermoso que está, que lindo que ha quedado y todo eso. Y yo siempre le planteo que esto es gracias a la gente de la comisión y al gobierno que nos ha dado una mano en la persona del señor Alberto Rodríguez Sá. Y Tomás Evich, que también he estado varias veces con él y he estado hablando sobre esta hermosa hostia. Gracias por ver el video.